Jorge Bonilla, Bonilla, este informe especial de último momento, información que se genera de último momento en San Pedro Sula. La Municipalidad de San Pedro Sula ha tomado la decisión a través del departamento que corresponde de cerrar las cuatro oficinas de la empresa EEH, Empresa de Energía Honduras. Muchas gracias. Repetimos, Auditorio de Hable como habla Televisión Digital, la Municipalidad Sanpedrana ha procedido a cerrar operaciones a la empresa Energía Honduras EEH en San Pedro Sula. Cuatro oficinas que tienen diferentes, diseminadas en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, esto se debe a que tiene una deuda, viene arrastrando una deuda de más de 40 millones de lempiras con la Municipalidad de San Pedro Sula. ¿No tienen el permiso de solvencia municipal y el otro permiso que no tienen, Roni? Permiso de operaciones, la licencia de operaciones y la solvencia municipal vigente. Eso es lo que se... por esa razón se está realizando la acción de cerrar las oficinas permanentes. ¿Cuatro oficinas que están cerrando en San Pedro Sula? Son cuatro oficinas las que se está clausurando en estos momentos hasta que arreglen ese problema porque se les adeuda 40 millones de lempiras a la comuna de San Pedro Sula. Son más de 40 millones por contenidos de impuestos, lógicamente. Es correcto, es producto de eso mismo porque recuerde que se le da un plano a la Municipalidad de San Pedro Sula por cada una de las transacciones que se realizan en el comercio. Y ellos no tenían su solvencia municipal a tiempo y al día, o sea, vigente. Y de igual manera la licencia de operaciones que le da la licencia, por valga la redundancia, para poder realizar las operaciones correspondientes a la actividad que ellos realizan por estar aquí. ¿Aquí donde estamos ahí funcionan dos oficinas, dos en una? Aquí hay dos de ellas, una que funciona en la primera planta y la otra aquí arriba en este edificio de este centro comercial. Y las otras dos pues están diseminadas en la otra parte del otro edificio, aquí siempre es muy cercana. Y por esa acción, porque como no se ha extendido todavía la solvencia municipal, entonces ellos no pueden operar. ¿Esta sería la oficina principal de las cuatro que tienen en San Pedro Sula? Esta es la oficina principal en San Pedro Sula, esta es la que se trabaja aquí. Por llamarlo de esta manera, que trabajan con horario de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Bueno, gracias compañero Ronnie Ortiz. Bueno, mire, estamos observando en este momento al fondo personal del juzgado municipal. Vamos a ver en este poder tener la reacción. Vemos ahí personal ejecutivo, nuestras cámaras estamos enfocando el fondo de aquí, de esta oficina, el fondo de esta oficina principal. Vemos al personal que anda sumamente preocupado, porque esto significaría también, compañero, Franci Orellana, Jorge Bonilla, Bonilla, significaría que el personal dejaría de elaborar en cualquier momento, porque con una orden del juzgado, con una orden del juzgado municipal, lo que corresponde es, en este momento es, pues prácticamente, a cerrar, cerrar lo que es el edificio, aquí en San Pedro Sula. Tal vez podemos hablar aquí con alguien del personal. Bueno, no se nos permite, entendemos que están tal vez en un periodo de negociación, están dialogando entre ejecutivos de Energía Honduras y personeros del juzgado de policía, que corresponde de la municipalidad San Pedro Sula, porque anda con un buen contingente de la policía municipal, y han puesto aquí el sticker que dice, Alcaldía Municipal San Pedro Sula, cerrado. Así que, y todo lo que parece indicar, compañeros, Franci Orellana, en el último momento, reiteramos, más de 40 millones solamente a la comuna sanpedrana. Así que este es un informe especial de última hora, que se genera acá en San Pedro Sula, cierre momentáneo de la empresa de Energía Honduras. Un par de días, los ejecutivos de Energía Honduras, y vemos que salen preocupados con la cara, pues no muy alegres, porque se quedarán sin trabajo este personal acá en San Pedro Sula. Obviamente, pues, tendrán que arreglar en cualquier momento. Más de 40 millones de lempiras es la deuda que tiene contra el fisco municipal Energía Honduras. En función de ello, le han cerrado las cuatro oficinas en San Pedro Sula. Yo entiendo que por esta noticia habrán miles de hondureños que están alegres, alegres. Miles de hondureños van a poner hasta carnaval en el país, o por qué no decir en San Pedro Sula, con esta decisión municipal. Con, ah, el alcalde está alegre también. Bueno, hay alcalde en el pueblo, dice Cotarello. Así que, desde aquí, desde este sector, información de último momento que se genera en la presencia informativa y noticiosa. Y por qué no decirlo, yo soy uno de los alegres también con esta determinación. Último momento. En los estudios a esta hora.